¡Suscríbete al canal! En la descripción es barra rey toma jao como mi canal de Youtube Y son unas partidas en las cuales estaba jugando de noche y por lo tanto vais a ver que hablo y no se me oye hablar prácticamente ¿vale? Pero os hago un resumen de lo que vais a ver que hablo a lo largo del vídeo que no me vais a oír nada Simplemente estoy flipando porque hay unos moros y estoy explicando que en el mapa de Morocco siempre hay moros jugando Evidentemente es broma Y explico un poquito la forma en que vinieron a Morocco con un coche que hay por ahí Nada, digo cuatro tonterías y después digo me pongo el micro y empiezo a hablarles en moro Y vais a ver como les digo cosas en moro que no se me oye apenas y los moros pues van reaccionando a lo que les voy diciendo ¿Qué pasa en la segunda partida que me he hecho? Pues lo que pasa es lo que acabáis de ver al principio Que los moros reaccionan a un Aquafit Atomahao cosa que yo pensaba que no iba a poder hacer pero al final me salió y un poquito más tarde me toca jugar contra ellos y les mato un par de veces y también reaccionan a las bajas que les hago No sé que querrá decir lo que me dicen, si alguien lo sabe por favor que me lo escriba por los comentarios, alguna frase de lo que me diga que yo no tengo ni idea A ver si alguien me sabe decir que es Habibi, que es una frase que les digo mucho, una palabra que les digo mucho y ellos me la repiten constantemente Y poco más, espero que os guste chicos, si alguien tiene Amazon Prime y quiere suscribirse a mi canal se lo agradecería que somos muy poquitos suscriptores y estamos creciendo poco a poco Poco más, espero que os guste y hasta la próxima, chao A ver que tal va esto Debido trabajar con vos un Bako de tuner Y tú, pero no estoy duele No hay paúl, estoy题 Tobeyed, tengo que tener un video Aspanto para qué estrellas, nuestra manera de men utilizar Es que casa de pыш Isa, si, si si, eso ahi, que me llame Morocco eh, este Shattga que me llame, odo Shattga,che mero y al negligo oh,o,oh,oh,oh. ¿estas cuando lleguen de su país? Shattga ha pues ustedes quieren reubicar el malo mira el regalo aah,o,oh,oh,oh,oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!